Música Bien, la verdad que nos estamos acoplando poco a poco con los nuevos jugadores Pero bueno, creo que hemos hecho una buena pretemporada Pues mucho, bueno, estamos jugando, como tú lo mencionas, el descenso Y ahora tenemos que esforzarnos más Y tratar de concretar las jugadas que la temporada pasada no las concretamos No, nosotros nos debemos de preocupar por lo que hagamos nosotros Nosotros, equipo, no nos importa Simplemente si nos queremos salvar tenemos que sacar puntos a cómoda del lugar ¿Qué le dirías a Aficio? Que nos vaya a apoyar, que nos vaya a apoyar Creo que tenemos un buen plantel y esperemos que el próximo año nos salgan bien las cosas Bien, la verdad que bien Creo que todos estamos, como te menciono, trabajando al 100% y eso es importante Sí, bueno, es un nuevo entrenador y creo que todos los entrenadores tienen diferentes ideas Pero bueno, estamos contentos con él y esperemos, como te digo, que nos salgan bien las cosas la temporada que viene Bueno, mira, aquí lo más importante es prepararnos Prepararnos lo más importante es el 10, que es el primer partido Pero bueno, estos partidos te sirven y al entrenador le sirve para ver Qué jugadores va a tomar en cuenta para el siguiente torneo ¡Gracias!